muy buenos días mis amores buenos días bendecido día para todos yo aquí de este lado amanecí feliz contenta dándole gracias a dios por ver la luz del nuevo día mis amores aquí estamos disfrutando de un rico pan con aguacate miren cómo está el cabello de pavoso tengo voy a ir a comprar unas voy a comprar unas como una agüita una agua azul que es especial para rizar el pelo luego que la compre se la voy a mostrar porque es muy buena ya tengo muchos años viendo a mi tía utilizando este producto les cuento que he comido aguacate por un tubo en dos días eso aguacate 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 con pan eso es oro aquí le dicen pollo pollo que le dicen doña el pollo verde el pollo verde sí porque es aguacate es cuando uno come ese tipo de aguacate uno lo puede uno puede dejar cualquier carne yo soy una sí que cuando yo tengo aguacate yo yo dejo la mejor carne porque es que es muy bueno y además este que es un aguacate que parece que eso que eso parece el día de hoy les estaré informando que no sé tengo dudas no sé el vídeo que les voy a hacer bueno pero que tengo que hacer el día a día se supone claro que sí les voy a hacer el día a día pero tengo dos opciones no sea cuál de las dos ir primero este mañana llega mi hermana nace mañana en mañana no mañana en martes no mañana no pasado mañana llega si dios lo permite ya ella va a estar aquí con nosotros mira esto y por qué que se me beso así voy a tener que comenzar a utilizar bufanda lo único que los panes no son de agua ahora hacen unos panes de agua que no son de agua les cuento que tengo que irme a arreglar las uñas porque ya se me quitó el esmalte y las patas el señor gerar se está bañando yo estoy en casa como verán ya ustedes conocen la casa de papi yo estoy donde johnny nos estamos quedando aquí en la noche y en el día cruzamos por allá y estamos también claro compartiendo con allá donde estamos compartiendo con todo el mundo y ustedes me estarán viendo huevo o ojos de huevo frito porque cuando uno viene aquí quiere comerse el mundo en dos días y por eso no se cansa y se agota un poco y y y y Gracias por ver el video. 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 Perfecto. Estoy en el proyecto de mi apartamento. Tenía ya un tiempo por mostrarles. Es el apartamento. Miren eso. Ya hace un tiempo que le quería mostrar el apartamento por dentro. No es aquí, Girecita. Vamos arriba. Ay, qué calor. Vamos arriba para mostrarles. Porque ya está bien, bien adelantado. Yo estoy muy cansada, de verdad, del tema del apartamento. Porque nunca lo terminan. Y ya tenemos un tiempo. Ay, bregando con esto realmente. Ah, pero tú no pareces que está embarazada, que tú vas tan rápido. ¿Qué? ¿Tú? Ay, mi madre. Estoy... Estoy cansada. Esto no es fácil, muchachas. Ay, santo. Ay, santo. Ay. Este fue el trabajo que le hicieron. Esto aquí. Ven. Ese hueco. Ay, yo me voy a quitar esto que me está aficiando. Ese hueco que está ahí. Es para la escalera que viene aquí. Ven. Este es el balcón. ¿Ustedes ven ese apartamento que está allá? Ese. Ese es el apartamento de mi amigo Emilio. El que yo le menciono siempre. Que él a veces se conecta. Ese. Nosotros estamos frente a frente. Él es el que me hace todo lo que es la... Cualquier cosa que yo tenga que hacer aquí en la casa. Cualquier cambio. Él fue el que me hizo la gestión para poner esto. Que se llama chirra. Esta es la cocina. La cocina es amplia. También él me dio la idea. De que eliminara lo que era el... ¿Cómo que se llama? El lavadero de aquí. Y que llevara la meseta hasta allá. Junto con los cabinetes. Ven. Que lo llevara hasta aquí. Aquí. Es que estoy supuesta a poner las lavadoras. Ven. Lavadora. Digo yo. ¿Qué será ese cable, mi amor? Mira. ¿Del gas? Ah, eso para la lavadora. Lavadora y secadora va ahí en ese espacio. Miren qué lindo. Está eso para allá. Qué bonito. Qué bonito. Ja, 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 ja. Es una escalera de emergencia. Vamos a seguir mostrándoles. Ahí está el señor Fieral. Ay, me gusta la cocina. Déjenme decirles, chicas. Que la cocina. En video no se ve igual que como se ve personal. Porque yo estaba un poquito enojada por esa cerámica que me le pusieron. Pero no se ve tan fea. Además de eso, ella está como sucia. Si uno la... Cuando uno la limpia, ella va a tener como un brillito. El único tema es que los cabinetes yo los voy a poner blancos. ¿Qué ustedes me dicen de eso? Los cabinetes los voy a poner blancos. Aquí está el mismo trabajo. Ven. Que aquí el trabajo es como si fuera en el aire. Ahí van a ver luces. Ese es el techo. Aquí hay en esta parte. Ahí hicieron como otro techito. También con luces. Pero me gusta mucho. La cocina está amplia realmente. Sí, sí me gusta que está amplia. Tiene sus... Sus cabinetes aquí. Son grandes las cabetas. Esto aquí. ¿Qué se yo? Ay, mi madre. Pero no se puede dejar abierta la puerta. Este es el intercón. Hola, prota. Estamos aquí abajo. Te queremos visitar. Ay, pero mira. Tiene otra cosa aquí. ¿Y para qué es todo ese lado? ¿Eh? Digo yo. ¿Verdad que no está pequeña la cocina? ¿Está grande? No, está grande. Muy grande. Hasta allá. Venla. ¿Tú me van a volver a ver? Sí. Y no, o sea, ¿qué hay que se va a separar? ¿De todo? ¿Verdad? Déjame abrir esto. Sí, tiene misiones. Ay. Ay, muchacha. Yo no sabía que yo estaba ahí. Todo bien. Mis amores, aquí estamos en el malecón. En el malecón. Yo le voy a mostrar algo para que ustedes se rían. Yo le mostraré algo que está sucediendo aquí en el malecón. Y es que nosotros vinimos a comer aquí a Adrián Tropical. Miren. Adrián Tropical. Y hay una fila. Hay una fila para la gente entrar a comer. Cúrense, miren. Cúrense. Cúrense que hay una fila para entrar a comer. Miren. Ustedes saben que yo soy tu paparazzo. Miren la fila. Ay. Ay, esto está increíble. Miren la fila para comer. Ay, qué relajo. Ay, vamos a ponernos en la cola. Esperando. Miren, señores, miren, miren. Ustedes me están creyendo. Oh, my God. Muchachas, yo no puedo creer que nosotros vayamos a hacer fila. Ese hombre no le gusta hacer fila, miren. En ningún lado, miren. Y vamos a hacer fila aquí para comer. Ay, gran poder de Cristo. Bueno, pero se está moviendo. Se está moviendo. Miren, miren, miren. Mi amor, yo sé. Se está moviendo, mis amores. Nosotros venimos aquí porque queremos comer así en una mesa que esté afuera, frente al mar, tranquilo, comer despacio. Esta vez te voy a complacer, mi amor. Voy a comer al pasito. Para que duremos más. Yo sé que Michael salió. ¿Por qué? Porque come rapidísimo. Y ahí me dice, di qué. Amor, tú come muy rápido. Tú tienes que masticar la comida. Ay, Dios mío. Miren a la jirecita aquí otra vez donde me la trajo a comer. Porque estábamos para el apartamento. Ustedes vieron. Entonces nos dio hambre y nos hemos comido. Y aquí estamos. Cuando estemos allá adentro sentados, yo les hablo de nuevo. Ay, qué bonito. ¿Está muy bonita? Qué lindo es cabello esto. Qué lindo es cabello esto. Miren qué bello que está. Ay, pero no en el sol, ¿verdad? No en el sol. No en el sol. No, no en el sol. Ah, ok. No, no, yo no quiero sal. No, sal. Mis amores, miren, esto es lo mejor que tiene Adrián Tropical. Miren, esos son unos sancochitos. Ay, qué rico. Una ricura. Miren, ahí está el señor ordenando. El señor Jean Charles. También se está comiendo un poquito de sancocho. ¿Y, Gimé? ¿Quién quiere que vas a ordenar? No sé todavía que hoy. Una muchacha. Ven aquí. Ay, qué delicio, qué delicio. A ti hay que grabarte. Miren, mentiroso. Pues venga, démelo, si está asalado. Miren, mis amores, estamos aquí, miren, casi cerquita. Aquí casi mirando el mar, pero, digo, casi no, mirando el mar. Lo único que no nos sentamos ahí porque hay mucho sol. Ustedes saben que nosotros somos morenistos. Ay, Dios mío. Dios mío, antirimo. Pero esto está bonito aquí. Y, ah, che. Tengo hambre. Mis amores, miren, como siempre, ella y tomándose su cerveza, su cervezuana. Sí o sí. Yo aquí pedí una margarita, pero yo dije, ay, Dios mío. Esa margarita si me la trajeron como pobre y triste. Yo pensé que me la iban a traer por lo menos con una sombrillita. Tropical. Y Giles está tomando su jugo natural de piña. Porque ustedes saben que ella tiene la pancita. Tiene el real pollito adentro. Si tú vas como a un sitio como ella, ¿eh? Ajá. Pero tú vas a ir como la margarita como ella. Ah, no, eso sí. Miren a ella, miren a ella. Y ya, miren a ella. Ay, caracaracaraca. Y no tiene miedo. Ay, caracaracaraca. Ay, ay, ay. Parece que le echan comida a ella. Parece que le echan comida aquí. Y por eso ella es tan sociable. ¿Y se acerca? No, no se acerca. Miren como está el cielo. Y el mar hoy no está como estaba el otro día. ¿Recuerdan? Cuando se lo mostré que estaba bien picoso. Está tranquilo. El helado se frota. Que les dice salud. Comen margarita. Nos vemos ahora porque voy a comer. Aquí estamos. Miren, aquella se va ya, miren. Yo creo que esta aquí va a ser. Ven ya, Carolina. Miren, estamos aquí en Adrián. Miren el pilón. Ven qué pilonazo. Estamos full, mis amores. Estamos tindí. Ay, qué jartura tenemos. Muy llena, full. Está muy bueno lo que comimos. Ay, Dios. Y esto es para bello. Aquí es trancho al mar. Sí. Ay, no. Ese mar está sucio. Vámonos, Gerard. No, toma eso. Toma. No quiere cargar. Mis amores, ya está aquí el vlog de hoy. Espero les haya gustado todo lo que le grabé. Quise grabarle un poco del apartamento porque como ya el apartamento está terminado prácticamente, yo dije, ay, espérate. Déjame enseñarle a mis amores. ¿Cómo va quedando esto? Estoy sumamente feliz y contenta. También quiero decirles que estoy contentísima, pero súper contenta porque los suscriptores están subiendo así, así. Guau, qué emoción. Cada vez que yo veo que sube 10, que suben 20, yo digo, oh, Señor, gracias a Dios y a todas esas suscriptoras y suscriptores que cada día cogen los teléfonos de los familiares. Me recomiendan. Miren, vean a Griselda. Se van a divertir. Van a disfrutar. Guau. De verdad que estoy súper, súper, súper agradecida de todos ustedes, mis amores. Nada, ya hasta aquí el vlog de hoy. Mañana tenemos una aventura. Espero que les guste la aventura que vamos a tener mañana. Un beso grande, pero no me voy sin decirles que sigan, sigan, sigan suscribiéndose. Los que no se han suscrito, los que están de paso por aquí, suscríbanse. De verdad que les va a gustar. Regálenme un like y activen la campanita para que YouTube les informe cada vez que la Rututera esté subiendo un video. Hasta una próxima entrega, mis amores. Besos. Bye, bye. Bye.